11 de la mañana, 24 minutos, estamos en vivo en la pantalla de Unirío TV, hasta las 12 del mediodía les hacemos compañía y ya estamos acá con la charla previa con el profesor Mario del Boca, bienvenido Mario, un placer tenerte. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, decíamos que uno de los temas que íbamos a estar abordando tiene que ver con una exposición fotográfica que se inauguró anoche en el hall de la Radio Universidad y que la exponen alumnos de comunicación, específicamente de diseño fotográfico. De la Cátedra de Diseño Fotográfico, sí, es el, te cuento un poco, es el trabajo final de la materia, ¿no? Y es una muestra que venimos realizando desde hace varios años, la Radio Universidad nos hace la gentileza de prestarnos el espacio. Es estratégica esa ubicación, está buenísimo ahí. Sí, 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 y lo que es muy bueno, ¿sabes qué? Es que los chicos ven sus trabajos en la comunidad porque van sus padres, hasta una abuela fue anoche a ver el trabajo de su nieto. Creo que lo que nos proponemos en la cátedra es que los trabajos no queden solamente en el ámbito de la universidad, sino también que vuelvan a la comunidad, que es de alguna manera. La consigna de este trabajo era en el marco de los 45 años de la universidad. Sí, la muestra, le pusimos un título que dice 45 años de la Universidad Nacional de Río Cuarto, una mirada a través de la estética del ensayo fotográfico, porque el ensayo fotográfico fue una propuesta estética para abordar el tema. Si querés te cuento un poco qué es eso del ensayo fotográfico, porque mucha gente no sabe qué es el ensayo fotográfico. El ensayo fotográfico es un conjunto de fotografías, no más de 6, 7, 8, 6, 7, 6, 7 fotografías, no más de eso, sí, puede llegar a 8, pero no, que están ubicadas dentro de una plataforma, de tal manera que cuando vos te parás frente a ella la percibís como una fotografía, pero en realidad está compuesta por más de una, que pueden llegar a ser hasta 8, pero normalmente son 5 o 6, que están distribuidas deliberadamente, con un trabajo previo, estético, de ubicación, de distribución del espacio fotográfico, y esas fotografías, ese conjunto de fotografías, intentan transmitir una determinada idea. ¿Qué idea transmiten estos ensayos fotográficos? Parte de la facultad, una carrera, un espacio como el comedor, un deporte que se hace en la universidad, o sea que tratamos de describir la universidad en sus 45 años. Claro, la verdad es que nos faltó, nos faltó porque la universidad es muy grande, ahí nos dimos cuenta de cuán grande es la universidad, cuántas carreras hay, cuántas cosas suceden en la universidad, y bueno, pero abarcamos lo más que se pudo. Claro, a la hora de tener que hacer esos recortes, ¿no?, queda tantas cosas afuera. Sí, tuvimos que pedir disculpas. Funciona como disparador también eso, en definitiva, porque va generando nuevas ideas también. Claro, no, no, creo que, fue todo un desafío, fue todo un desafío, primero esto de proponer la estética del ensayo fotográfico, una cosa muy rara, muy rara, porque la gente espera encontrar una fotografía, y en realidad encuentra un conjunto de fotografías organizadas de tal forma que intenta transmitir una idea, ¿no? Y, de todas maneras, logramos una descripción general de qué es la universidad en sus 45 años, ¿no? Diseño fotográfico es una de las materias que necesariamente involucra a los alumnos en cada trabajo que se proponen, ¿no? Bueno, lo que vos decías, mucho trabajo demanda esta exposición que están presentando ahora. Sí, fue todo un desafío, sí, fue todo un desafío, porque la organización de la plataforma a través de estas fotografías no fue fácil, no estaría fácil. Y yo te quería decir, en otros años hemos abordado temáticas que también hemos exhibido, hemos hecho una muestra sobre violencia de género, junto con la Secretaría de la Mujer, también hemos trabajado con la parte de tránsito de la Municipalidad, hicimos todas fotografías que abordaban el tema de la educación vial, o sea que los trabajos prácticos finales de esta materia se prestan para volver a la comunidad y plantear temas de reflexión en la comunidad. Bueno, una muy buena instancia para que la comunidad conozca esa mirada particular que proponen los chicos de su espacio, ¿no? Porque esta casa de tantos años transitándola, quizás ellos mismos lo redescubrieron. ¿Vos sabés que sí? ¿Vos sabés que sí? Porque ellos mismos te lo dicen. Es decir, sí, yo pasé muchas veces por ahí, pero ahora la fui a mirar desde otro punto de vista, desde otro encuadre, de otra profundidad de campo, de otro foco selectivo, ¿sí? Y encontré un montón de cosas que, a pesar de estar tantas veces en el comedor, no vi un montón de cosas que este trabajo me permitió, ¿sí? El profesor Mario del Boca es un apasionado de la imagen, un especialista, y eso se transmite. Sus alumnos reciben eso y también queda expuesto en sus obras. Así que una invitación, sin dudas, para aprovechar este espacio que tenemos de exposición en el Hall de la Universidad. Jodas de la Universidad. Tengo entendido que es todo el verano. Bueno, hasta el 30 de noviembre seguro tenemos tiempo para ir. Aprovechemos, recorrámoslo, disfrutemos de ese ojo específico que nos están mostrando los chicos. Y hay un pedido del secretario general de la universidad para después traerlo a la biblioteca, otro espacio, y después sí a la Facultad de Ciencia Humana, que es que queda todo el año. Bueno, y los alumnos felices. ¿Y qué te parece? Y merecidos también. Que sí, se sienten como que, bueno, que todo su esfuerzo está siendo percibido y apreciado. Sí, además también la satisfacción está en los padres, en los familiares, ¿no? Así, de ver cómo sus hijos haciendo una carrera empiezan a aparecer. Estamos viendo imágenes de la exposición en este momento. Una muestrita tenemos de lo que se está presentando. Les recordamos, es en la radio de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Te felicitamos a vos, Mario, por el esfuerzo que supone llevar adelante este tipo de emprendimientos. A Silvia Laborde también. A María Marta de Espina Sola, que también son. A María Marta también. Gracias, María. No, gracias a ustedes. Y los invitamos entonces a aprovechar esta muestra fotográfica, este ensayo fotográfico por los 45 años de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el hall de la radio de la Universidad Nacional. ¡Gracias!